Los logros y las metas son esfuerzos que recaen en el bienestar del pueblo. Hoy, el H. Ayuntamiento, que preside el ingeniero Bani O. B. Guzmán Ramos, informa sobre los avances y la terminación de los trabajos de la hechura del domo en fraccionamiento 20 de noviembre. Un domo para beneficiar a la comunidad en general, donde se podrán ejercer eventos culturales, deportivos y religiosos. Trabajando por amor a su pueblo, con toda la voluntad de servir por los que menos tienen y menos pueden. Bani O. B. Guzmán Ramos Bani O. B. Guzmán Ramos